¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tanto con Nery Fischer como con Raúl, siempre estoy con ellos en el campo de juego, yo no veo sus colores y creo que es un apoyo muy fuerte para nuestro fútbol americano. Perfecto, contador. Pues muchas gracias y estamos ahí al pendiente de todo lo que envuelve al fútbol americano. Con mucho gusto y seguimos trabajando para eso. Gracias.